¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y hoy venimos con uno de esos vídeos, Old School, Tresco Old School Hoy vamos a descubrir alguna promesa, bueno, de hecho vamos a descubrir dos de ellas Y es que vamos a ver, vamos a reaccionar a los mejores momentos de, seguramente, los dos mejores jugadores de la minicopa endesa que se celebró en Granada, ¿vale? Por una parte, el MVP, jugador del Real Madrid, Felipe Quiñones, y por otro lado, Babel Lipasi, pivot del CB Canarias Así que vamos a ver a los dos Antes de hacer eso, os quiero comentar que vamos a liarla bien guapa, los Fabs con C y A, ¿vale? Es una marca de ropa, es un descubrimiento que cuenta con colecciones muy, muy guapas La colección que estáis viendo ahora mismo es la colección con la NFL, la cual tendréis el link, primer link en la descripción También tengo esta, wow, gozada Tengo más cosas, eh, pero no quiero, no quiero hacer spoilers ¿Y por qué digo lo de los spoilers? Porque este viernes haremos un directo en el canal de Spursito, todos los Fabs, especial con C y A, ¿vale? Así que muy atentos todos Ahora sí, va, vamos con el vídeo Literalmente son la una y media de la mañana Tengo que estar durmiendo ya ¿Por qué? Porque mañana me voy a primera hora, a las seis de la mañana, a Madrid Hay que grabar vídeo, cumplo siempre Así que vamos allá Primero vamos a ver a Felipe Quiñones Es un jugador puertorriqueño que está viviendo, si no me equivoco, en Estados Unidos Y que el Real Madrid trajo, digamos, de invitado, ¿vale? Ahí está, Felipe Quiñones recibiendo el MVP delante de todo el público de Granada En una final tremenda entre Tenerife, C de Canarias y Real Madrid, ahí están Ahí está el chaval A mí le vi en dos partidos contra la Peña y la final un ratito, pero estaba trabajando Me pareció un chico súper, súper trabajado Que tenía una técnica muy, muy buena Muy depurada, ¿no? Y que creo que estaba un pasito por delante de muchos jugadores de 14 años del mundo en general Por ejemplo, control del cuerpo No es normal que un chico de 14 años haga esos pasos también marcaditos Donde no pierde el equilibrio en ningún momento No sé, me gustó, me gustó mucho, Felipe Creo que está trabajando muy bien Y lo demostró con resultados, o sea, decía unos numerazos que flipas Aparte, bueno, tiraba mucho Es que mira, mira ese Eurostep, o sea, está tremendo Tiraba mucho, pero con muy buenos porcentajes De tres, no le vi mucho Pero ves, la mecánica es, te diría, más que correcta O sea, muy, muy buena Yo creo que para la edad que tienen Si eran un chaval así, no tienen tanta fuerza O sea, tienen que tirar de mucha técnica Yo, por ejemplo, cambié mucho mi tiro entre infantil y cada de tres, ¿sabes? Ahí está El Euro, tremendo Tremendo Y yo creo que es su jugada, ¿no? Más significativa de ese Eurostep Penetrando ¡Uf! El Step Back es El Step Back es precioso Precioso Y como se queda flexionado, ¿eh? Para levantarse bien Tío, la mecánica es un poco loca, ¿eh? Fuera coñas La mecánica es un poco loca Y ahí está No se escondió en la final Eh... Pabellón precioso a reventar Y no se escondió Lo contrario Ahí está ¡Ah! Esa es tremenda Esa es tremenda Esa es tremenda El... El Step Back ¡Bah! Uno es en triples Míralo, míralo, míralo ¡Uf! Que bien se apoya Tremendo Tremendo Tiene cositas de... De Luca con ese... ¿No? Ese control del cuerpo Esa finalización Esa toma de decisiones Muy... Muy buena Y después físicamente Hostia Yo lo veo un paso por delante Del resto de chavales Estilo Giannis, ¿eh? Ahí aprovechando su... Sus... Sus pasos Su envergadura La verdad es que el chaval Me gusta muchísimo No tengo ni idea Si va a seguir jugando En el Real Madrid o no Creo que... Creo, ¿eh? Creo, no tengo ni idea Pero bueno Ahora que lo comparamos un poco Que sí con Luca Que sí con Giannis, tal Hablaba con unos amigos Que al final Estos chicos No dejan de ser niños De 14 años Que les mola muchísimo el básquet Y que durante unos días Se les trata como profesionales Y eso tiene una parte muy buena Por supuesto Por otro lado Hay que hacer un llamamiento También a la cordura Y a veces Me incluyo medios Y el Twitter Y la gente general Tendemos, ¿no? A exagerar mucho A hypear mucho A los jugadores Y eso a veces No les hace ningún bien Aquí en España A lo mejor no pasa tanto Pero en Estados Unidos Sobre todo pasa muchísimo O sea, pasa mucho Que aparece un talento Y la gente se vuelve loca Y todo lo que no sea Que ese chaval No sea el siguiente LeBron James Es un fracaso Entonces, bueno Creo que es importante, ¿no? Remarcar un poquito eso Que yo voy a seguir Haciendo estas reacciones Que al final Tanto a los chicos Como a sus compañeros Como a todo el mundo Os hace ilusión también Descubrir talentos Que se están formando aquí En nuestro país Pero siempre Con un poquito de cabeza Porque al final Estamos viendo Chavales Vamos ahora Con Babel y Pasi Y bot de CD Ganadas de Tenerife Que si no me equivoco Batió algún récord Déjame que tengo la captura aquí 32 puntos 31 rebotes 57 valoración 3 tapones Histórico Babel Así que yo No me podía quedar Con uno de los dos Así que en la reacción Quería que estuvieran los dos Al final Solo podía ganar uno Felipe Pues su equipo Real Madrid Campeón Fueron campeones Así que desde aquí Felicitar a todos los chavales Cuerpo técnico De todo el mundo De Real Madrid Por esa minicopa Me mola mucho ganarla Y es una cosa Que estoy seguro Que no se olvida Y aprovecho Para dar las gracias A la CB Movistar Blues Por estas imágenes Porque sin ellos Este vídeo No lo podría haber hecho ¿Vale? Venga va Jugando por encima En infantil Tremendo Nada Tremendo Ahí está El reverse De fondo Esto es tremendo Esto es tremendo Esto es tremendo Esto es tremendo En mi generación No había nadie Que hiciera esto Nadie Vaya Rebote El mate Se queda a medios Un poco A ver si salgo yo Detrás En algún momento Puerta atrás Que buen pase Que buen pase Que buen pase Me gusta que salga más gente Que salgan otros jugadores También Estos highlights La puerta atrás es muy bonita Y el pase este es Boah 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 El 10 Otra vez Otra vez Otra bola Jugada y otro mate Tremendo Tremendo La finalización Ahí está El reversito El pase Que facilidad Para hundirla Bro Que fácil Bro Que fácil A ver si nos da algo más Uh Uh La fin ¿Cómo? ¿Eso jugador no lo había visto yo? ¿Eso jugador no lo había visto yo? Bro La salida es muy muy buena Buen pase Me gusta Me pongan pases No Pensaba que era una asistencia Pero no No Pero no era una asistencia No lo había No lo había Vaya timing de salto hermano Tremendo Tremendo Que gorrazo bro Este estuvo en los top De la minicopa yo creo Otra asistencia número 10 Que bueno Que bueno Revientalelo un poquito Revientalelo un poquito Que bien Que bien Que bien soltada Muy bien Muy bien Muy bien Me gusta que también Dejale de todos Ahí está Partido apretadito ¿Cuántos mates lleva bro? ¿Cuántos mates lleva? ¡Wow! Por encima Lo saltó por encima ¡Hostia! Mira, 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 mira Tiene que pulir muchas cositas Pero hostia Es un portento físico espectacular Familia, nada más Espero que os haya encantado este vídeo Hemos vuelto la reacción de nuevas perlas De lo alancesto Dejadme en cuenta los nombres De gente De jugadores Que creéis que puede ser una buena reacción Yo siempre los leo Nada más Dejad un buen like Suscribiros si no lo estáis Y activad esa campanita Para no perderos ningún vídeo Tendréis el link aquí El primer link en la descripción De CIA Ropita tremenda Así que echadle un vistazo Y nos vemos Muy pronto ¡Chao, chao!